Bueno, buenos días a todos. Este es el segundo encuentro que tenemos de información y sí, de información justamente para pacientes y para personas que están en lista de espera, para personas que están trasplantadas y para todos los que también quieran participar de estos encuentros. La otra vez nos preguntaban si podían participar también familiares, amigos, personas que estuvieran interesadas y por supuesto que sí, todos aquellos que estén interesados pueden participar de estos encuentros. Bueno, hoy vamos a hablar de la medicación, un tema complejo y que, digo complejo a veces desde el punto de vista emocional, emocional fundamentalmente, porque cuando hay cualquier inconveniente vinculado a la medicación, cuando pasa algo, cuando hay algún retraso, cuando algo no sale bien en la medicación, obviamente que es un tema muy angustiante, muy preocupante. Y entonces lo que vamos a tratar es de contarles un poco, primero, qué dice la ley de la medicación, la ley 26.928, la ley de protección para pacientes, y a contarles también, bueno, cómo tenemos que hacer algunas gestiones para asegurarnos que las cosas salgan como tienen que salir. A veces en el medio de estar tramitando la medicación cambian las reglas en la obra social que tenemos, en la cobertura, y entonces sucede algo imprevisto, y también, bueno, un poco para que sepan que estamos ahí para acompañarlos con estas situaciones, con estas cosas, y tratar de que no sucedan, o que cuando sucedan estén acompañados y podamos juntos resolver algunas de esas cuestiones. Así que, la presentación la va a hacer Walter Espinoza, casi todos nos conocemos, pero hoy puede ser que haya gente nueva, así que me olvidé de presentarme. Mi nombre es Roxana Fontana, soy la directora del área de comunicación, y dentro de la dirección de comunicación está el área social, el área que acompaña a los pacientes en lista de espera y trasplantados, así que, y Walter es el coordinador del área social, Walter Espinoza. Así que, Walter, ¿estás listo? Así podés empezar vos. Hola. Hola, Walter, ¿me escuchás? Bueno. A ver. No esperaba que Walter no estuviera ahí, pero bueno. Vamos a esperar un poquitito, a ver que... Hola. Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola, ahí te escucho. Sí, gracias a Dios, porque si no, no sé. Ahí te escucho, no te veo, pero te escucho. Vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a parar. Bueno, hay 74 personas ya conectadas, así que seguramente algunos irán llegando de a poquito. Ahí te veo, Walter. Bueno, ahí estaba, ¿vos me estabas escuchando? Sí, 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 yo le escuché todo perfecto. Ok. Y pasan, tienen que darme la... Y lo que hay para que yo entrara ahora a la sala y pudiera compartir con ustedes. Pero bueno, lo vamos largando y en la medida que se vaya mejorando, un poco como para respetar un poco los horarios. Bueno, buenos días, mi nombre es Walter Espinosa, ya lo que ya ahora me presentó. Tengo la responsabilidad de coordinar un grupo profesional de trabajo que conforma el área social. En el área social somos cinco integrantes. En esa parte, bueno, están también Daniela Rima, Sheldin Billisten, está Andrea Tonelli y Mariela Pacífico. Las nomas porque son cuatro integrantes que cotidianamente tratamos de brindar respuesta a las problemáticas que nos presentan todos los días los pacientes, familiares. Ya sean en lista de espera trasplantados, que son distintos tipos de problemas que en este contexto de pandemia hemos hecho todo un dispositivo para tratar de brindar respuestas a través de una asistencia de WhatsApp y telefonía móvil junto con correos electrónicos que estamos trabajando de nuestras casas. Y bueno, ya tenés el segundo encuentro para nosotros, el encuentro con los pacientes, el hecho de una cámara y poder compartir un espacio es estar cerca. Nuestra vida cotidiana siempre fue estar cerca de cada uno de ustedes, de los pacientes, acá en el INCUCAI, con cantidad de entrevistas cotidianas. Entonces es un aprendizaje nuevo, esto de estar el trabajo remoto y en particular no renunciar y tratar de fortalecer lo que para nosotros es una premisa en nuestro trabajo cotidiano, que es el vínculo. El vínculo con la comunidad de pacientes, el conocernos, estar relacionados y vinculados. Bueno, hoy a través de una pantalla, pero bueno, queremos que también todas estas cuestiones, muchas de estas cuestiones que irrumpieron en esta etapa, muchas cosas vienen para quedarse. Y entonces hay que buscarle la parte como positiva, la parte que nos puede permitir seguir manejando ciertas cuestiones. Entonces, cuando planificamos estos encuentros, que es el ciclo que van a ser cada 15 días, o sea, de acá a dos viernes vamos a ver otro, vamos a ir valiendo temáticas. Pensamos en las temáticas que son más recurrentes o las cuestiones más problemáticas o que generan ciertas discordias en la vida de los pacientes. Entonces, por eso empezamos el otro día con lo que hizo el INCUCAI, lo que está haciendo el INCUCAI, en el momento de pandemia, que mostramos los números del sistema, la cantidad de donantes, de trasplantes que hubo, como así también la cantidad de consultas que hemos recibido y el tipo de las consultas y hablar de ciertas cosas más generales. Entonces, dijimos, uno de los temas que más inconvenientes trae, que trae problemas, es la medicación, que a veces se demora porque hay un montón de cuestiones, demora en la entrega por problemas logísticos, por problemas burocráticos, por problemas que no atienden los teléfonos o los whatsapp, o si te cambia el médico la medicación. Y en un momento difícil, todo se hace más difícil, entonces genera cuando uno detectó en los pacientes que lo reclamó, quizás es el mismo, pero de otra manera, con una carga emocional diferente, pensando que le quedan X días de esa medicación inmunosupresora, que todos los días la toma, entonces es toda una carga emocional que complejiza la cuestión. Y obvio que en un momento así, donde sentís que no te atienden el teléfono, o que hay problemas para comunicarte, o para vincularte, o para volver a mandar una receta que estaba mal, esas cuestiones que siempre pasan, o pasan, y se resuelven, en esto se complicaba un poco. Entonces, empezamos a empezar a hablar un poco como que, del trasplante, porque la medicación es la clave, el trasplante es un tratamiento, es un tratamiento que quiere cada uno de ustedes, que esos trasplantados ya lo saben, lo conocen, pero bueno, como para entrar en la parte de la charla, y sobre todo los que están esperando el trasplante, que sabemos que hay pacientes que están en lista de espera. Y el trasplante es un tratamiento que va a requerir, que respetes la agenda de visitas médicas, todas las prescripciones, la propia medicación, esa toma responsable de la medicación, que lo que hace es adherir, es una adherencia al tratamiento, porque si vos no adherís al tratamiento, digamos, se hace todo más difícil. Entonces, la medicación es parte del tratamiento. Entonces, los fármacos inmunosupresores, la medicación inmunosupresora, que habitualmente se le dice, en realidad, la determinante fue el factor que determinó la consolidación del trasplante, después la ciclosporina, en su momento, era 25, 30 años, quizás un poco más. Y a partir de eso, es el factor que determina el éxito del trasplante, que lo consolida como práctica, de ahí que empieza a crecer el trasplante como un tratamiento médico exitoso en el mundo. Calculen que hay más de 120.000 trasplantes por año en el mundo. Son personas que a través del mundo tienen las mismas problemáticas, tienen insuficiencia del órgano y que requieren la donación de un órgano como para tratar su enfermedad. Y los inmunosupresores se utilizan para prevenir ese rechazo del órgano, como para que el trasplante tenga esa cuestión de, como le dicen, digamos, como que el cuerpo acepte amigamente a ese nuevo órgano donado, que es el que no naciste. Entonces, justamente la inmunosupresión lo que hace es evitar cualquier, esta cuestión, prevenir cualquier tipo de rechazo. Y después hay otra medicación, que le dicen complementar, técnicamente se llama coaxudante, que es una cuestión que lo que se hace es para aumentar la eficacia y prevenir un montón de otros efectos, a veces no deseados, secundarios, que generan la inmunosupresión. Entonces, a veces tomar una ingesta de pastillas, te traen intolerancia estomacal, entonces te dan o te brindan un, un productor estomacal, y así un montón de cuestiones, que saben los pacientes que a lo mejor toman por una cuestión de la hipertensión, otras cuestiones que van asociadas a la problemática que han tenido. Entonces, ahí empiezan a veces los problemas. Las obras sociales, de golpe dicen sí, la inmunosupresión sí, pero el resto no, el resto tiene que ir al porcentaje que... Y justamente no, hay una ley, que es la 269-28, que reconoce el 100% de la medicación, y por eso queríamos adentrar un poco acerca de la ley. Y aparte, también, repasar otras leyes, la 23.660, la 23.661, que son las que reúnan las obras sociales, las responsabilidades que tienen las obras sociales. Entonces, y un poco para saber, porque la idea es, muchas veces tenemos algún problema, y uno ahí dice reclamo, entonces hacer un reclamo. La cuestión es tener identificado a quién, cómo y qué reclamar. Entonces, la Argentina tiene un sistema de salud federal, y tiene una estructura mixta, digamos, fragmentada, tiene un montón de financiadores que hacen adaptamiento, hay países que tienen un sistema único de salud, la Argentina tiene una cuestión bastante fragmentada, con empresas y obras sociales, como por ejemplo, las relacionales sindicales, que son, la mayoría son cerca de 300 obras sociales sindicales, nacionales, las prepagas, que son empresas que brindan un servicio de atención en salud, obras sociales provinciales, tenés el PAM, incluir salud, lo que era el ex-profe, institutos de fuerzas de seguridad, las mutuales, personales de la justicia, universidades, obras sociales de... Y después tenemos, para las personas sin cobertura, programas provinciales y el sistema público. Y justamente, ¿por qué nombramos esto? Porque en esa estructura, cuando vos haces un reclamo, hay obras sociales que están reguladas por entes públicos, como la superintendencia de servicios de salud, que depende, es un ente que depende del Ministerio de Salud de la Nación, y ahí tenés, por ejemplo, como para tener en claro, cuando vos reclamás, y una serie de reclamos que vos podés ir dirigiendo, hacia dónde reclamar y a quién reclamar, no todas las obras sociales están bajo la coordinación o la regulación de la superintendencia. Gran parte no, la mayoría no. Entonces, por ejemplo, depende y regula la superintendencia, regula, coordina, promueve, indica, saca normas, resoluciones, que dice a quién cómo hacer, justamente a obras sociales que dependen de esta estructura de la superintendencia. Si no depende, en realidad, las coordina a través de su norma que emite, que son las nacionales sindicales, que son todas aquellas que tenemos los trabajadores, que aportamos nuestro salario a una obra social nacional sindical. Y después tenemos las de medicina prepaga. Estas empresas de medicina prepaga o nacionales sindicales están regidas por el programa médico obligatorio. Entonces, un médico obligatorio es como si fuera un estándar mínimo que deben garantizar estas obras sociales. Y las nacionales sindicales están dentro de lo que se llama Sistema Único de Reintegro, antes se llamaba APE, Administración de Programas Especiales, que lo que hace, a través de la superintendencia, este sistema llama SUR, Sistema Único de Reintegro, es que todas las organizaciones nacionales están dentro de este sistema de reintegro. ¿Y cómo se conforma el sistema de reintegro? Se conforma todos los que tenemos un trabajo en dependencia formal y aportamos a nuestras obras, una partecita de todos los trabajadores formales que tenemos aporte, una parte del aporte hacia la social va destinado a este Sistema Único de Reintegro. El Sistema Único de Reintegro es como si fuera una caja compensadora de un concepto solidario equitativo que trata de brindarle como asistencia al conjunto de obras sociales nacionales sindicales, porque hay algunas que son más poderosas, otras menos, algunas que tienen más afiliados, otras que tienen menos. Entonces lo que hace este Sistema Único de Reintegro es compensar los tratamientos crónicos de pacientes, entre ellos el trasplante, por ejemplo. Entonces, todo lo que demanda el trasplante a una organización nacional sindical llámese trasplante y llámese post-trasplante, las obras sociales tienen como un padrón identificando qué paciente, su tratamiento, porque hay otro tratamiento aparte del trasplante, pero para ir a lo que es el trasplante donde van a identificar el costo del trasplante, el costo de la medicación, y ese dinero el Estado se lo que tiene las obras nacionales sindicales. Ahora, justamente esta semana, hubo un acuerdo entre el gobierno de las obras sociales sindicales, digamos, de compensar. Esto se reintegra temporalmente, entonces a veces empiezan los conflictos de la cuestión de que quieren ese reintegro, y esto ¿por qué lo cuento? Lo cuento porque en realidad, justamente el Estado tenía siendo grande y financiador de lo que es un trasplante en Argentina. Y después tenés por otro lado, obras sociales que no están dentro de la superintendencia, como ser el PAMI, que tiene una ley propia, se creó en el año 73, y en realidad es una prestación que muchos trasplantados, por ejemplo, Dante, si vos tenías una pensión, te daban el PAMI, ahora no, si tenés una pensión va a ser Incluir Salud. Incluir Salud es un, si fuera como un programa federal, y lo que tiene es una gestión provincial, lo que tiene es Incluir Salud, la forma de su administración, tiene, digamos, una capitación, se paga por cantidad de afiliados provinciales, esta donación, como transfiere una masa de dinero, y bueno, de ahí es como que van financiando las prestaciones a los afiliados de Incluir Salud por las provincias. Después tenés para las personas sin cobertura social, los programas provinciales, que muchas personas que ingresan en esta espera y trasplantan, trasplantan financiados por los ministerios de las provincias donde residen, y después tenés el sistema público de salud. Todo este grupo de gente, incluir programas provinciales, el sistema público de salud, la medicación está garantizada por un programa que administra en el CUCAY, se llama, es el programa de seguimiento post-trasplante, que lo que hace es, a través del Ministerio de Salud de la Nación, es la compra de toda la medicación inmunosupresora, y lo que hace el IWAI es la distribución y la entrega de esa medicación a través de los organismos provinciales, que se hace de forma obvia, gratuita, y es para esta población. Personas sin cobertura social o los que tienen la cobertura de incluir salud. Y después tenés, por otro lado, las obras sociales que también se constituyen como independientes de la superintendencia, las obras sociales provinciales, por ejemplo, se crean por normas propias, son leyes provinciales de creación de esas obras sociales, de ahí que muchas veces están los ruidos y las discusiones que esta obra social provincial no reconoce el programa obligatorio, no reconoce tal o cual otra cosa, porque ellos tienen su propia norma, entonces dicen que con su propia norma les basta para brindarte el servicio que ellos consideran que tienen que brindar y no el que te indicó o te prescribió un profesional de salud. Después tenés las fuerzas de seguridad, personas de la justicia, universidades y después las mutuales. Este es como si fuera el gran mosaico de obras sociales que conforma la prestación de coberturas en el país. Y entonces, ¿por qué contaba esto antes? Para entender que todas las obras sociales, independientemente de su conformación y su figura jurídica, hay un artículo, que es el artículo cuarto de la ley 26.928, que lo que especifica que las obras sociales deben dar cobertura el 100% de la provisión de medicamentos, estudio agnóstico y práctica de atención de todas aquellas patologías que estén directas e indirectamente relacionadas con esta. Entonces, una discusión que se da porque justamente lo indirecto sería alguna medicación que esté como si fuera la que contábamos antes, complementaria, que tienen que ver con efectos que con diarios que han generado el trasplante o con efectos preventivos para cubrir los trasplantes. Por ejemplo, la vez pasada tuvimos todo un intercambio con una obra social respecto, por ejemplo, a que hay un equipo médico que está para los trasplantados renales está receptando extracto de aranja, supuestamente el extracto de aranja es lo que permite y posibilita es disminuir la posibilidad de inspección de aranja. Entonces, es una cuestión preventiva. Entonces, la discusión se daba pero una medicación que era receta de venta libre le decíamos bueno, es algo prescripto por el médico por lo que está haciendo es blindar, cuidar que ese riñón no tenga expresiones urinarias y lo que va a tener es una mejor calidad de funcionamiento de ese riñón, una mejor calidad de vida del paciente entonces lo que está prescribiendo es tratemos de cuidar ese riñón donado y trasplantado. Entonces, como esto hay un montón de discusiones. Un proceso orgástrico no tiene que ver con el trasplante te dice o otra medicación que no tenga que ver con un efecto ocasionado, generado o con una cuestión preventiva. Eso es como alguna práctica. Entonces, las horas sociales están obligadas a cubrir ese 100% de la medicación. Y cuando promovimos la ley justamente nosotros en un principio habíamos tenido el 100% de la medicación. Y justamente quedó después cuando fuimos armando el proyecto de ley cuando salió la ley justamente salió que esta cuestión que la hace diferente que tiene que ver con las fotologías directas o indirectamente porque cuando empezamos a hablar y a discutir y a intercambiar las opiniones decían que el 100% de la presión de medicamentos iba a estar focalizada en la inmunosupresión. Y si que el deseo era cubrir el 100% de toda medicación prescripta era lo directo o indirectamente relacionado. Y una cuestión importante por eso le contaban ¿se acuerdan? Que yo le decía que hay obras sociales nacionales que están regidas por la superintendencia y otras que tienen su propia constitución como las provinciales o lo que es el PAN justamente por eso las menciona textualmente la ley en su artículo 4 nacionales poder judicial poder congresa de la nación prepagas personal de las universidades todas las que brinden cobertura asistencial y dice textualmente independientemente de su figura jurídica. Esto quiere decir que alcanza a todas las obras sociales del país. Y después hay otra cosa que se suele salir por un lado que no está reglamentado o se reglamentan generalmente los artículos de las leyes que requiere definir la forma operativa del cómo. Acá indica lo que tienen que cubrir o sea hay una ley con un artículo que dice qué es lo que hay que hacer y qué reconoce. Entonces eso no quiere reglamentación. Y tampoco tiene que ver porque es una ley nacional tampoco tiene que ver con aquellas pocas provincias que no adhirieron a la ley todavía. Entonces algunos argumentos de algunas obras sociales provinciales dicen nuestra provincia no adhierrá esa ley entonces por ende no corresponde. Y la adhesión a una ley nacional es una invitación a las provincias. Invitan a que se adhieran no dicen para que sea ley adhírase. Invitan a que se adhieran por este concepto federal de la salud que tiene y que tiene el país. Es un país federal con sus tres poderes entonces ni esa hace falta reglamentación cuando quiere ser el argumento de la negativa y en el caso de la ciudad provincial cuando sostenga que no está ni adherida ni reglamentada en la provincia es un argumento válido. es una excusa que dan para dilatar una respuesta a una demanda de un paciente pero esto que tiene claro porque en realidad por eso cuando yo decía esto al principio la ley nacional invita a las provincias que adhieran a esa ley la ley no se discute la ley es nacional y tiene aplicación en todo el territorio nacional y justamente por eso habla independientemente de su figura jurídica. Acá el artículo cuarto bueno es un poco que lo pone textual porque justamente la textualidad del 100% y la provisión de medicamentos estudios diagnósticos prácticas de atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directas o indirectamente relacionadas con el tema. Y acá el artículo cuarto justamente que es que hacemos nosotros que decimos como al principio entramos a notar que la ley se desconoce yo creo que hay dos son dos cuestiones distintas una cosa es desconocer una ley que es probable pero no es un argumento que yo desconozco una ley o sea yo manejando hago una infracción de tránsito hago prohibido no es argumento que no me sancionen porque no la conozco inflicio una ley supuestamente ya está yo tengo que tener conocida entonces hay una cuestión que a veces no quieren reconocerse estas cuestiones porque obvio que este artículo del 100% de la medicación impacta en intereses obvio que a nosotros nos importan los intereses de los pacientes y trabajamos y acompañamos para que la ley se cumpla y que lo que está establecido se lleve a la práctica entonces lo que siempre sugerimos a los pacientes es notificar a la obra social cuando vos tramitás la credencial del trasplantado porque justamente la ley lo que hace es pone como responsable al INCUCAI y ese documento de la credencial va a ser el documento que te acredita como beneficiario de esta ley entonces cuando vos tramitás la credencial la idea es que vos notifiqués a tu obra social soy furano de tal trasplantado de tal afilado de sobre social tal notifica usted que soy beneficiario de la ley 26928 y que establece el 100% de la medicación y se copia textualmente el artículo cuarto de la ley y lo firmás nombre, apellido del número de afiliado y siempre es importante cuando haces un reclamo una notificación poner tus datos de contacto o sea parte de referencia tu dato de contacto y bueno esto es ya la superintendencia también van a tener como un apoyo donde cada provincia tiene una sede provincial donde acudir para reclamar a la superintendencia de servicios de la salud hoy obvio que también está trabajando de manera remota y hay correos específicos como para hacer los reclamos ya sean de alcance desde la ciudad de Buenos Aires o del interior del país y el reclamo cuando uno quiere hacer un reclamo esto es lo importante ¿no? es saber cómo y a quién dirigirlo tener presente si es una demora de la entrega de la medicación o una negativa que son dos instancias absolutamente distintas una cosa es que a veces el circuito administrativo que cambia se modifica o tienen un circuito administrativo muy burocrático determinadas obras sociales que ahí no podemos hacer nada en realidad porque Carlos Alpines tiene la libertad de establecer su forma organizativa de autorización algunos vas autorizados tienen que pasar por otro auditor va por otro lado va a una farmacia la farmacia te llama hay otros que no que son mucho más ágiles entonces entonces eso sí cuando vas a reclamarte de presente si es una demora que ellos tienen porque fue un problema logístico en la distribución de la medicación esto pasó gran parte en esta pandemia ¿no? o si es una negativa que te da y es importante también que cuando los médicos y ellos lo saben y realmente los médicos acompañan a los pacientes con esta cuestión de justificar por qué médicamente por qué estás prescribiendo eso yo prescribo tal medicación por tal motivo los médicos saben hacer y realmente a los pacientes los acompañan porque justamente aparte es esto cuando un médico tiene un saber y prescribe algo no lo prescribe por una cuestión placentera pero escribe porque sabe porque está previniendo o está equilibrando algún desequilibrio que tenemos que tienen los pacientes o que tenemos en el cuerpo afecto de tomar alguna medicación ningún médico va a justificar algo innecesario ningún paciente va a querer tomar una medicación porque en realidad no es un placer tomar una medicación con una agenda y una forma establecida o sea no es placentero entonces y y en esto que decía antes si es una demora negativa si es una negativa siempre solicitarla por escrito no dejando no mirá me parece que dijo que no porque no te corresponde realmente muchas veces son telefónicamente las negativas o te lo dice la administrativa de la auditoría y te dice no pero dijo que no porque no corresponde porque tal ley entonces si es negativa que lo hagan por escrito esa es clave pero por qué porque en realidad el reclamo tiene un sistema y la idea es como habitualmente dicen tienes que ampararte en salud y nosotros lo que queremos en lo cotidiano es tratar de desamparar sacar el amparo de por medio como una o sea hay un montón de formas previas para trabajar la responsabilidad de las áreas sociales tanto del RUCAI como los organismos provinciales de nuestros compañeros del interior que los vamos a acompañar siempre vamos a orientarlos a sugerirles cómo hacerlo intervenimos cotidianamente para hablar con las obras sociales con los auditores para decir y dar la discusión pertinente a veces se cambia la cuestión ya con el llamado y a veces no entonces pero son un montón de cuestiones que uno tiene que ir atravesando antes de pensar en un amparo porque aparte de un amparo sale dinero ahora vamos a ver algunas cuestiones entonces por eso y eso sea como si fueran las instancias de del reclamo puedes intimar fácil a través de una carta notificar esa notificación que hacíamos al principio es notificar es te presento la nota y para que vos te enteres de quién soy y que en este caso qué beneficio más existe una ley que establece una ley entonces cuando vos ves que pasaron estas cuestiones que vos tenés claro que es una negativa y te la dieron por escrito una cosa es una demora vas a hacer un reclamo de una manera no sé si vas a intimar con una demora cuando es una negativa si ya corresponde a que pases a la otra estancia entonces puedes intimar con una presentación de una nota te la haces manuscrita y dejás siempre tus datos de contacto y no haces antes esta institución que tiene que dar un servicio de salud que a vos te prescribió un médico entonces vos ya aquí hiciste lo importante es que el médico te prescriba por qué tal estudio por qué tal derivación por qué tal internación por qué tal medicación por lo que el médico prescriba entonces vos te vas a valer de esa de esa certificación médica y vas a intimar puede ser por carta de documento que es la carta de documento si bien a veces no la contestan es una presión más formal para que la obra social se dé por enterada que una nota por mesada todo depende de si tenés la posibilidad de pagar una carta de documento la otra es segundo paso vos tenés para hacer las presentaciones ante la superintendencia esto es solamente para las prepagas y nacionales por ejemplo si vos tenés un problema un conflicto una discusión con una personal provincial no podés acudir a la superintendencia igual que si es el PAN no podés acudir a la superintendencia después también tenés la forma de buscar que te acompañen las organizaciones defensoras de derechos hay un montón pongo así dos que son las que más se acuden o sugerimos a los pacientes que acudan que son defensoras del pueblo defensoras del consumidor hay colegios vagodos que tienen asistencia gratuita y hacen defensas de derechos y un montón de otras organizaciones defensoras de derechos ¿por qué decimos esto? porque cuando una organización recibe ya el reclamo de una persona respaldada a través de una organización tiene otro carácter ya tuvo un carácter en donde yo ahora está político entonces ahí las obras sociales se empiezan a reflexionar en cuanto a una cosa es que no te contesten a Juan Juan presentó la nota no le contestes a lo mejor le dice el abogado déjalo ahora cuando vino la nota de Juan y atrás vino una nota de una organización el INADI en su momento también hace algunas presentaciones que es lo que hace el INADI manda una presentación a instituciones que se llama un recordatorio de buenas prácticas que no es una intimación pero ya claro pero cuando te empiezan a caer notas de organizaciones defensoras de derechos ahí es como que toma otro carácter y después está el amparo en salud ahí sí necesita considerar un abogado hay colegios que tienen abogados hay juzgados en los fueros que tienen abogados que auspician gratuitamente porque y eso es responsabilidad hablar de un amparo porque por empezar tiene que ser un abogado que tenga conocimiento en salud así como hay abogados que trabajan laboral otros penales lo que son los amparos en salud lo puede hacer cualquier abogado obvio pero en realidad hay abogados que hacen amparo de salud y en realidad los aspectos de porque no es que vos te amparás y en 48 horas tenés respuesta porque muchas veces cuando los abogados sociales dieron la negativa vuelven a rechazar ante la solicitud del juez empiezan a rechazar es toda una cuestión según la cuestión que esté en juego de qué estás reclamando eso digamos a los efectos de tener una medida cautelar que es la más la más rápida tiene toda una cuestión de circuito también tiene un costo costo muy elevado por eso nosotros no 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 proveemos fácilmente el amparo tratamos de intervenir en otras instancias en tiempos y bueno cuando no hay ya no hay salida entonces sí realmente se hacen los abogados en el foro civil y comercial federal y y bueno y ante todo siempre acudir al área social del INGUCAY nosotros estamos todos los días somos un grupo un equipo de trabajo consolidado fuerte con convicciones tenemos experiencia y también los compañeros de los organismos provinciales en cada provincia hay un área social que estamos trabajando también de forma articulada y nos asistimos porque muchas veces a lo mejor un conflicto de una obra social provincial es más fácil resolverla localmente que desde el INGUCAY entonces queremos que también tengan presentes acudir a nosotros y a los organismos jurisdiccionales para poder que los podamos orientar asesorarlos remarcar en los tiempos estas cuestiones que estamos presentando las hacemos cotidianamente así que y bueno nada más ahora espero las preguntas y espero habernos aburrido que haya sido un poco entretenida la presentación buenísimo Walter mira hay varias preguntas así que vamos a tratar de ir como resumiendo lo más que puedas así alcanzamos a contestarlas todas te hago la primera pregunta dice un problema común es que en medio del tratamiento pueden cambiar dosis o tipos de medicación y las autorizaciones llevan a veces más de 30 días eso lo pregunta Rubén Reina hola Rubén ¿cómo estás? bueno sí ahí en realidad si es cambio de la medicación la única forma de cambio de medicación tiene que estar validada por el médico la única autoridad para cambiarte la medicación la droga es el médico tratante no sí sí pero yo entiendo que dice eso que dice que el médico a veces dice en medio del tratamiento te cambian la dosis o el tipo de la medicación y ahí la autorización demora más de 30 días claro bueno en esto buscar porque ahí es un problema porque ahí no tenemos tanta injerencia en cuanto al circuito administrativo el médico va a cambiar la medicación evaluando cómo evoluciona el trasplante la cuestión es pedirle a las obras sociales pronto el despacho una medida de excepción porque hay estas cuestiones de que al cambiar la medicación tenés que armar todo un trámite nuevamente ¿no? y también siempre a veces el equipo se interviene igual también Walter a veces por ahí el equipo tiene alguna forma y le manda a lo mejor un mail o algo a la obra social apoyando esta situación o diciendo eso es clave la intervención del equipo médico o del área social del equipo médico o quien fuera de ese equipo porque es un equipo de salud o del INCUCAI sugeriendo la pronta entrega por tal y cual motivo eso por eso siempre hay que valerse de la justificación de los cambios de la prescripción porque cuando montas en la discusión hay una discusión a lo mejor de un abogado de una de una obra social con una prescripción y un saber médico y eso es clave al momento de cuando uno va escalando el conflicto si se llega a un conflicto no tratamos que no llegaran los conflictos hagamos resolverlos pero de llegar a instancia de conflicto la prescripción médica es determinante para para desatar esa cuestión yo diría eso Rubén una de las cosas que dijo Walter que bueno que cuando tiene algún inconveniente por ahí hablar o con el equipo o con el INCUCAI a veces nosotros podemos hacer alguna intervención porque a veces explicándole a los auditores que es un cambio de la medicación en medio del tratamiento la cosa a veces resulta y también otra cosa que dice Rubén que es una pregunta muy común es que él dice a veces los trasplantados de médula necesitamos cremas o gotas cosas o gotas oftalmológicas y las obras sociales a veces no cuentan eso para la cobertura del 100% de la medicación le pasa a los trasplantados de córneas también eso el 100% también a los trasplantados hepáticos y muchas obras sociales hablan de que las cremas son una cuestión cosmetológica no es una cuestión de a lo mejor te recomiendan una que tiene vitaminas para que no se te reseque la piel o para cuestiones del sol que traen estas consecuencias están obligados a cubrir el 100% porque no es una cuestión de claro así como el ejemplo del extracto de Aranda ¿no se acuerdan? que decían como que si es venta libre no tenemos por qué cubrirla no lo está prescribiendo un médico de una persona trasplantada y lo está haciendo para cuidar ese piñón para evitar futuras probables futuras infecciones urinarias bueno la cuestión de los temas por ahí hacer una presentación que el médico escriba que eso que le está prescribiendo y que le está indicando tiene que ver con algo que se origina a partir justamente de su enfermedad de base y entonces capaz que hacer un escrito y una presentación para pedir que te curan el 100% es un reclamo habitual de las cremas sobre todo en trasplantados hepáticos y también tiene que ver con la prevención de otras consecuencias pero si los de las cremas es recurrente ¿alguna más? sí después PAMI eliminó la cobertura del 100% en la del Tizona ahora la compro hice mi reclamo pero no tuvo eco 100% PAMI es una regional más tiene que cubrirlo PAMI tenemos PAMI es una cuestión que tiene muchas veces el problema de PAMI es que por empezar como que PAMI reconoce el 100% de la medicación y reconoce la aplicación de la ley no tiene por qué reconocerlo o sea aplicarlo porque la ley existe sabemos que hay inconvenientes según la unidad de gestión nosotros tratamos y tenemos relaciones y hacemos presentaciones al PAMI tenemos reclamos de pacientes que no reconocen tal o cual o se la demora entonces lo que cuando es algún conflicto con el PAMI algún problema con el PAMI se comunican con nosotros que leemos el reclamo necesitamos el nombre de PECI o el DNI si pueden tener una copia de la receta y también la foto del carnet de afilación y con eso hacemos el reclamo pero la tiene que cubrir al 100% después Oscar Yacofani hola Oscar como estás dice que se agudiza cada vez más el problema de la cobertura incluir salud en la asistencia médica y en el incumplimiento del otorgamiento de la medicación algo en lo que Oscar te cuento que el INCUCAI también está interviniendo de diferentes maneras y estamos haciendo bueno reuniones comunicando cuestiones a las jurisdicciones no sé Walter si vos querés comentar algo digo que yo sé que te referís porque en realidad la medicación inmunosupresora no depende de incluir sino que entra en este programa o sea la medicación inmunosupresora a los pacientes incluir se les garantiza igual que cualquier persona que no tiene cobertura debe ser el resto de la medicación me imagino el problema sin cobertura es que vos tenés dos vías de reclamos para la otra medicación las personas sin cobertura bajo programa provincial van a reclamar a programas ministeriales las personas con incluir salud van a recibir la inmunosupresión a través de la distribución del INCUCAI y el organismo de suscripción y tienen que hacer el reclamo de la otra medicación a través de salud son dos programas distintos obvio que estamos lo que decía Rosana estamos trabajando bueno se reimpulsó el programa del Ministerio de Salud de Nación Remediar que es como si fuera el botiquín para personas sin cobertura bueno queremos un poco obtener la agilización y facilitar a los pacientes sobre todo del interior del país el acceso a la otra medicación que no es la inmunosupresión después Romina dice da un dato interesante tomen nota los que pueden y los que quieren que un patrocinio jurídico gratuito del gobierno de la ciudad en Talcahuano 550 que es de la Universidad de Buenos Aires Talcahuano 550 patrocinio jurídico gratuito Micaela Torres dice que bueno que ella es trasplantada renal y que quería saber si ya está más controlada la entrega de medicamentos en todo el país y si se va a seguir entregando y si la medicación dice la medicación original no genérico bueno se refiere a lo que vos decías a los pacientes que están bajo programa si no pero igual en realidad el genérico no tiene que ver con otras plantas hay una ley de genéricos que los médicos están obligados a prescribir la droga inclusive hay medicamentos pero la medicación que compra el INCUCAI bueno es la medicación que por licitación digamos pero aparte hay una cuestión que detrás de una marca a veces hay una marca una se llama Juan la otra se llama Susana pero la fábrica no es un laboratorio entonces a veces hay otros intereses y hay otras cuestiones que no se exceden y no superan ¿no? cuando vos tenés dudas lo importante es que consultes al médico si el médico te dice mira hola doctor ¿qué tal? mira me dieron tal droga vos me prescribiste tal droga y me dieron tal marca me dieron la otra consultalo con tu médico y si tu médico y te dice no lo tomes que tu médico también certifique por qué cuál es la consecuencia o el efecto secundario que puede traer el cambio de esa medicación no de la droga del nombre de la marca y hacer el reclamo para que se entregue la medicación que solicitó el médico hay casos muy especiales muy específicos según el tipo de trasplantes esos niños por la admisión que se han dado excepciones pero eso se tiene que les contamos que hay un equipo nuevo también ¿no? ¿cómo? hay un equipo no, les contamos también que hay un equipo nuevo un equipo nuevo en el INCUCAI que es el equipo que se conformó ahora que está haciendo seguimiento de este programa está regularizado hasta donde nosotros sabemos la entrega de medicación no hay ningún problema y se están haciendo reuniones con las jurisdicciones del equipo del INCUCAI está haciendo reuniones con todas las jurisdicciones para ver si hay problemas localmente qué problemas hay hacer un diagnóstico de lo que puede estar sucediendo también así que la comunicación es mucho más fluida y bueno como decía Walter recién la medicación que se compra es una medicación que se compra por licitación muchas veces no es exactamente el nombre que el médico indicó pero cuando el médico por algún motivo cree que debería ser exactamente ese nombre como dijo Walter lo tiene que justificar ante el INCUCAI sino por el momento también los médicos están al tanto de cuál es la medicación disponible bajo programa o sea que ellos también saben cuál es la medicación que se compró y cuál es la marca y la marca que se está entregando si no pero también es cierto que hubo los sociales que cambiaron el problema está que lo limos el XL no está bien pero yo creo que ella estaba preguntando por el programa no también por si hay otro también hubo los sociales porque entiendo que hubo problemas en la disponibilidad de esa droga hubo los sociales que cambiaron la medicación no la había nombrado por una cuestión no las nombramos pero hubo los sociales nacionales que cambiaron la antelega de la droga y trajo alguna serie de conflictos pero siempre igual por más que sea bajo programa igual si a vos te cambia es el médico el que tenés que acudir después Eduardo nos pregunta yo quería saber qué sucede si después del trasplante uno viaja al exterior por ejemplo en mi caso que es solo en Argentina cómo se hace con la medicación y viajo tres meses bueno tendrás que tener la previsión vos de si viajas de respetar eso que hablábamos al principio va a tener su misma responsabilidad de llevarte la medicación suficiente tener el traslado con el cuidado de no perderla de que no se da ni eso es una responsabilidad tuya que ahí no podemos hacer nada o sea cada uno tiene que hacerse responsable de su tratamiento eso es adherir al tratamiento saber que tenés una agenda de visitas al médico saber que vas a tener que respetar a rajatablas una ingesta horaria de medicación con otra que te otra más la medicación homosopresora y bueno esa es tu responsabilidad si vas a viajar tener la forma de viajar con la cantidad suficiente y tener cuidado con el traslado y de la forma que preservas tu medicación bueno Carla dice mi obra social cuando era más pequeña dejó de cubrirme la hormona de crecimiento puse un abogado y lo intimaron y intimaron a la obra social y dejó ah no lo intimaron puse un abogado y lo intimaron y dejó de representarme ¿se puede hacer el reclamo a la superintendencia aunque ya no pueda aplicarme la hormona porque no tengo edad para ello? y no si o sea puede hacer el reclamo pero digamos retrospectivamente la cuestión es hacer el reclamo para lo que vos necesitas lo que puede hacer es otro tipo de reclamo a través de un abogado o un abogado porque aparte de la cuestión se pueden hacer daños y perjuicios que muchas veces los problemas de reclamo en salud traen consecuencias que se tienen que operar que hay que exponer los tipos dicen que no entonces se operan tiempo después se complicó esa cirugía porque el cuadro es más grave entonces se podrá hacer pero eso es con un abogado la idea es saber con qué por eso decía y no creo que la superintendencia tome algo que ya pasó es nacional la obra ya lo prepara por eso nosotros decimos que no es es fácil decir amparate porque decir amparate es como si la andaya amparate es un problema tuyo nosotros no hacemos eso porque también tiene que tener la el saber de ese abogado reclamar en salud bueno esto nosotros vamos a tratar de tomar nota dice en tierra del fuego que somos aerodependientes los que somos aerodependientes la medicación llega con mucha demora casi dos meses si bueno en tierra del fuego tiene ese problema que no no se gastó por tierra es aerodependiente es verdad unos supresores después frente a los tratamientos por trasplante de médula los pacientes siguen teniendo cobertura en los tratamientos pregunta Andrea Colombo si por supuesto la cuestión es acá hay una cuestión si muy particular con los pacientes de médula lo que sea es la medicación post-transplante es una cosa pasa que hay pacientes por ejemplo hay conflictos de pacientes que pueden trasplantar y después tienen que ir a quimioterapia o hacer otro tipo de tratamiento X y eso ya no depende del bucán ese tratamiento específico ni la medicación o la droga que te llevan como de un oncológico dependiente eso no depende de ahí del bucán entonces ahí es donde tenemos esa cuestión medio partida con los con los pacientes de médula pero la obra social debería cubrirlo no la debería cubrir obvio es como que es distinto el tratamiento porque eso como que no por ejemplo hay casos que a lo mejor hay pacientes que han hecho un otro trasplante después tuvieron que hacer el tratamiento de quimioterapia y la droga no depende del stock incucable depende de un programa provincial o de la obra social si no tenés cobertura de un programa provincial si tenés cobertura pero que no tiene que ver con con el incucable obvio que intervenimos nosotros y reclamamos nosotros pero ahí es donde empieza como que son dos partes de un mismo partido si eso es a veces recurrente dice después yo por mi trasplante de médula tuve bueno esto no sé es una sigla que es E-I-C-H no sé muy bien qué es por lo cual requiero usar cremas de armagloss y protector solar me lo cubrió hasta diciembre del año pasado y me dijeron que no me lo cubren más porque ellos hicieron una excepción con respecto a la crema y protector solar y que esa excepción tiene un tiempo y ellos decidieron que fuera hasta diciembre del año pasado yo tengo que usar de armagloss a diario la crema no la nombré tiene la misma pregunta que hizo Rubén Reina antes claro tienen la obligación de cumplirla la excepción no es que las organizaciones te hacen un favor o les hacen un favor no reclamo porque a lo mejor se enoja ustedes los pacientes tienen derechos y los derechos hay que hacerlos cumplir y las organizaciones no hacen de favor una excepción porque es bueno el auditor están obligadas porque no hay que establecer esta cosa que yo ahora justo hablaba de estas de estas cremas no tiene argumento para decir lo tienen que cumplir al 100% bueno espera eh porque a veces como viene una pregunta atrás de otra después ¿qué tengo que llevar a mi obra social para que me den las cremas? acá me estaban diciendo que no sé Walter si lo dijiste porque no te escuché pero que lo que nombraban era enfermedad injerto contra huésped y entonces eso quiere decir que es una enfermedad inherente al trasplante por lo tanto en realidad deberían llevar una nota del la notificación para que le cubra las cremas pero esto también le pasa a los hepáticos que tienen a veces una sensibilidad o hasta fotosensibilidad estas cuestiones que decías protector solar que son fotosensibles tienen pieles muy particulares y para prevenir otras cuestiones que es enfermedad cáncer de piel entonces los médicos recetan toma ponete esta crema están obligados porque estás prescripto por un médico o sea vos no vas a ponerte el alma glos porque te gusta el alma glos y querés verte joven y bonita no estás pidiendo cicatritura esa que te saca las arrugas es una responsabilidad en las horas sociales acá Cintia también dice hola soy Cintia cuando Matt dice que es una medicación para mayores de 18 años y mi hijo tiene 12 años ¿no hay algo que pueda hacer para que acepten mandarla para colocarla? parece que no no entiendo la pregunta no yo tampoco entiendo muy bien pero entiendo que es una medicación que Matt dice que es para mayores de 18 y el hijo es menor de edad por ahí Cintia fíjate a ver si podés aclarar un poquito porque no terminamos de entender bien la pregunta yo la retomo ahora desde IOMA Andrea Colombo dice desde IOMA logramos que cubran esas cremas los médicos lo justificaron por ser consecuencia del trasplante así que bueno este comentario de Andrea está bueno porque es justamente una de las preocupaciones que venían expresando hasta el momento buenos días soy Ale Peralta hola Ale de tanto tiempo respecto al protector solar con Walter logramos que me lo reconozcan no así el extracto de arándanos que debo tomarlo sí o sí por la por indicación de la infectóloga y la obra social para ser casomiso a esa orden médica que debo hacer y reclamar hola Ale sí con Ale fuimos y discutimos por el tema de las cremas justo hablaba y me acordaba cuando contaba esto pero tenés que reclamar porque el extracto de arándano ellos lo que repito puse un ejemplo mirá y ahora lo trajiste vos ponían como la excusa de que es porque después hay otros medicamentos que son receta libre no tienen que ver que sea receta libre está prescripto y lo tienen que cubrir a que sea la presentación es que está ¿qué más? a ver sí perdón ya te digo dice nosotros el problema que tenemos en Río Negro es que no nos llegan los inmunosupresores o tardan como el tacrolimus que yo uso que es el XL y nos dicen que no hay bueno sí si está bajo el programa de de cimiento por trasplante digamos de sin cobertura incluir en esta oportunidad no se distribuyó el XL digamos dentro de las licitaciones que el Ministerio de Salud visitó para comprar y distribuir a través del INCUCAI puso un precio exorbitante insólito digamos para no poder no poder concretar esa operación de ahí a que no se compró y se pasó al común obvio que ya no somos médicos pero sí podemos decirles que en realidad la droga es la misma lo que tiene es otro tipo de farmacocinética o la curva del esquema monosupresor lleva que obvio es mejor tomar a lo mejor una pastilla que tomar dos o tres pero esto siempre es con digamos con la consulta al médico y la cuestión de la distribución realmente llega puede haber algún problema del operador logístico que a lo mejor se puede demorar pero generalmente cuando llegó llegó todo el país porque se distribuye desde el INCUCAI se distribuye con una agenda y bueno a tales provincias mandamos mandamos a tal otra provincia a tal provincia y realmente recibieron no sé cuánto de tarde lo habrán recibido en Río Negro porque después está la distribución interna de Río Negro también porque llega a un lugar de Río Negro y se redistribuye puede ser hospital de San Mariloche distintos lugares ¿qué más? Bueno los reclamos por falta de cobertura del 100% de la medicación a una mutual ¿se pueden hacer a través de la superintendencia o no? No No tenés que acudir ahí podés acudir a una defensoría uno empezarlo vos como forma escrita de notificar reclamar intimar según lo que te hayan dicho y después acudir a defensoría del pueblo del consumidor o cualquier otra organización que vos tengas en tu localidad defensoras de derechos acudir a nosotros nosotros vamos a hacer los llamados que tengamos que hacer y siempre que si nos pueden suministrar algunos teléfonos o nombres es mucho mejor porque a veces cuando llamás y pedís con el auditor nunca es tanto o sea cuando pedís por Juan tal es distinto entonces todo dato que usted dice usted acude a nosotros y dice mira este es el teléfono este es el nombre este es el auditor perfecto esto nos facilita mucho también la tarea a nosotros con respecto al tema de los genéricos por una observación que aparece acá nosotros queremos remarcar lo siguiente que Walter también recién lo dijo ustedes siempre pregúntenle a su médico sé que a veces es difícil que si el médico les dice tomen X y el programa les provee otra medicación o a veces la propia hora social les provee una medicación diferente por ser un genérico o sea un nombre diferente uno a veces se queda mal y se queda preocupado solo pregúntenle al médico solo en caso de que el médico le diga no tomes un genérico o no tomes tal cosa que debería justificarlo entonces es cuando ustedes podrían o deberían preocuparse de lo contrario pregúntenle a su médico y hagan caso a lo que su médico les dice porque a veces esto trae más carga emocional de lo que verdaderamente termina siendo el problema entonces ya ustedes lo toman con desconfianza lo toman nervioso porque piensan que no les va a hacer nada así que hablen con el médico a mí me llega la medicación no dentro de un mes sino de la siguiente y no eso es un grave problema Débora te propongo que igualmente nos escribas a los teléfonos que Valeria ahora le pedimos a Valeria que en la respuesta te ponga los teléfonos y nos escribas porque si vos estás teniendo alguna demora en particular bueno por ahí podemos ver de ayudar es como me parece que es muy específico y no la vamos a poder contestar así en lo general bueno acá me parece una pregunta que debe venir de arriba me dicen cuál sería el criterio de ellos criterio de los médicos supongo somos responsables pero habría que ver algún habría que ver algún mecanismo con las obras sociales para contemplar estos casos de viajes prolongados si esto lo dijo Romy es verdad probablemente habría que ver pero lo que pasa que en principio cada cada usuario debería presentar esta problemática a su obra social para ver si puede generar algún tipo de mecanismo bueno hola tengo un recurso de amparo y serve salud no cumple con los estudios de pretrasplante pedidos por el juez que obra social dijo serve salud bueno que se contacte con nosotros que se contacte con nosotros que vamos a tomar intervención que Valeria le pase los teléfonos donde contactarse con nosotros y poder poder hablar con vos escucharte poder cuando hablamos ahí uno empieza a desarrollar todo un poco el árbol y a tomar las cuestiones y obvio que vamos a intervenir hay que ver el abogado me gustaría que nos llames y poder conocer en profundidad como es el caso digamos que nos quedamos sin si podemos leer las preguntas desde acá ¿sabes? ¿sabes? Gracias. Hola Walter, me informa Roxana que está sin internet. Sí, ¿puedes? ¿Puedes tomar las preguntas? ¿Vos vale? Bueno, hoy voy a intentar. Lo que no tengo es la cámara, pero bueno, te voy haciendo las preguntas. A ver, acá nos pregunta Nicolás, dice, ¿no hay alguna norma que regule el tema de que la medicación la entreguen mensualmente? Cosa que para una persona que toma medicación de por vida es bastante tedioso. Sí, no, eso no está establecido. Eso es lo que cuando empecé a hablar, se entiende que vos tenés una administración de medicación con una temporalidad determinada y la urgencia debe cubrir esa temporalidad. Pero muchas veces tenemos esos problemas de demoras en las entregas que hacen a que a lo mejor vayas rengueando en el tratamiento porque vas buscando la reserva o te prestaron algo. Esas son cuestiones que tienen que ver con la cuestión organizativa que en realidad están establecidas en las nacionales, digamos, como que deben garantizar la equidad en la entrega de la medicación y la asistencia y toda una cuestión de enunciados. A veces en la práctica se complica. Obvio que hay que meterle presión y sabes que esto se repite. También es caso como para mandar una carta de notificación, de intimación, tanto a la superintendencia como a la hora social, que no está respetando los tiempos. Y siempre hablar que la demora en la entrega o la falta de medicación interrumpe el tratamiento y pone en riesgo el trasplante. Aunque así no lo sea y aunque vos tengas la medicación, que tengas tu reservita, que muchos no tienen, cuando vos ves y querés hacer reclamo, por un incumplimiento justamente es eso, que la demora pone en riesgo el trasplante por la interrupción del tratamiento. Otra, ¿vale? No, en la misma línea preguntaba Andrea Colombo si hay algún lugar donde se puedan informar las demoras en entrega de la medicación. Y sí, si es nacional o prepaga la superintendencia y la otra es reclamárselo a tu obra social. O acudir esto siempre, si es obra social provincial, puedes acudir a la defensoría del pueblo, defensoría del consumidor y siempre con ese argumento, que pone en riesgo, la demora pone en riesgo el trasplante, porque interrumpe el tratamiento. ¿Y vale? Bueno, en principio no hay más preguntas, posiblemente nos hayamos salteado alguna, pero invito a todos a que se fijen en el chat de anuncios, donde dejé algunos links y algunos documentos. Están los teléfonos del área de atención a pacientes para que puedan comunicarse. Está el link a nuestra página, ahí vuelve Roxana, a nuestra página donde están todos los derechos y donde está la ley para que puedan descargarla, porque es importante que conozcan la ley a fondo para poder hacer cumplir sus derechos. Y tienen también en documentos la carta modelo para que se pueda bajar el que necesite informar a la obra social el alcance del artículo 4, para que estén informados. Y ahí volvió Roxana, así que voy. Ahí volví, sí, se me desconectó internet. Bueno, es importante para nosotros, como pensamos que les contaba, compartir estos espacios para nosotros es importante, estar cerca de cada uno de ustedes también es muy importante, poder acompañarlos, orientarlos, asistirlos, tanto en la espera del trasplante como en el post-trasplante, porque son reclamos, demandas distintos, ansiedades distintas. Entonces, sepan que cuentan con una institución que tiene las puertas abiertas hoy mediante pantalla, porque siempre fuimos una institución de puertas abiertas a la comunidad de pacientes, de ahí es que organizamos reuniones mensuales, organizábamos. Bueno, queremos retomar cuanto antes y todo lo permita, esas reuniones de pacientes en el Nucay. Obvio que hay cosas que vinieron para quedarse, esto es un aprendizaje, esto facilita la participación de las personas. Y bueno, queremos que sepan que cuentan con el equipo social, con una institución que se preocupa, se ocupa de los pacientes, que ponemos toda la dirección de comunicación, ponemos todo por dar lo mejor de nosotros. Está bueno lo que dijo Valeria, lean la ley, la ley, leanla, es de ustedes, son derechos de ustedes. Y lo otro vamos a hacer un montón de gestiones nacionales para que la ley se cumpla, para articular y que se cumplan los derechos establecidos. Pero los principales defensores de los derechos son ustedes, porque es un derecho de ustedes, que costó mucho lograr esa ley, es una ley que hemos promovido desde el Nucay, justamente con la comunidad de pacientes a partir de esos espacios colectivos de participación. Nos honra tener una ley. Hoy trabajamos porque se cumpla y creo que también en ustedes de defenderla, porque son sus derechos. La cuestión es esto que decimos, nadie tiene placer por tomar una medicación, ningún médico va a prescribir algo innecesario. Tomar medicación rigurosamente no es placentero. Se lleva a tener una dependencia de un horario, de una ingesta, de tener ciertas cuestiones de qué vas a comer, qué no vas a comer, qué tomas, qué no podés tomar, todo un montón de cuestiones que lleva al tratamiento. Entonces, digamos, la seguridad tiene que cumplir, no solo con la medicación, sino con todo lo previo al trasplante y a los que le indiquen. Y bueno, esto, cuentan con nosotros para lo que necesiten, para acompañarlos, orientarlos, animarlos, generar confianza y fortalecer un sistema de participación entre una institución y pacientes, una institución y organizaciones de pacientes. Así que, bueno, abierto para todos ustedes. Bueno, entonces entiendo que cerramos. Sí, me quedé ahí, se me fue el internet, así que les pido mil disculpas. Bueno, entonces te parece que vamos cerrando y el próximo encuentro sería dentro de 15 días. Sí. ¿Es así? Sí, sí, vamos a vernos de nuevo. Estamos pensando en una serie de temas interesantes, así que se lo vamos a comunicar. No es que demore una dinámica. Hay un par de cosas que estuvimos pensando, así que, y que resulte de interés a todos ustedes. Así que, bueno, un gusto estar con ustedes, estar cerca. Aunque estemos, pantalla nos sentimos cerca, también nos vemos con los compañeros, que está bueno eso, que nos extrañamos entre nosotros. También a nosotros, en la vida personal y particular, se nos rompió esa cuestión del afecto que tenemos, de inaugurar juntos, de vernos, de contarnos cosas de nuestras vidas, de compartir un mate, que ahora no lo puedo compartir. Sí, pero bueno, estamos para ustedes, para lo que necesiten y bueno, tener mucha confianza que vamos a salir de esta y lo bueno es que el sistema no paralizó. Seguimos trasplantando, sigue habiendo donantes, sigue los trasplantes y bueno, bueno, de eso estamos orgullosos nosotros, aunque estemos un poco regros. Bueno, buenos días a todos, gracias por haber estado compartiendo este espacio con nosotros y nos vemos en 15 días en el próximo encuentro. Chau, hasta luego. Chau.